Después del tremendo éxito que tuvo el American Idiot en 2004, le dio a Green Day un lustro, para un lustro de básicamente no... Bueno, estaban preparando su siguiente disco básicamente al siguiente año, a los siguientes dos años, en el 2006 empezaron a escribir canciones, pero pasaron cinco años antes de que volvieran a lanzar un material oficial de estudio. Durante esos cinco años vinieron una cantidad de premios, que ya por sí mismo estos premios, además de obviamente su legado musical, pero ya por los premios pues ya se habían ganado su lugar en la historia, como una de las bandas más grandes de la historia precisamente, de la humanidad hasta ahora. Una cantidad de tours también enorme, los tours más grandes que hayan tenido hasta ese momento en su carrera, y pues básicamente no había un rincón en el mundo en donde no sonaran primero los éxitos del American Idiot, y por extensión pues el resto de esos discos previos, lo que evidentemente convirtió a Green Day en una banda no solamente muy muy exitosa a nivel mainstream, sino también una banda de culto. Incluso durante esos cinco años también se dieron tiempo para sacar otro proyecto alterno, el que de hecho es mi proyecto alterno favorito de Green Day, que son los Foxboro Hot Tubes, que en el que exploraban un poco más su lado rock and roll, un poco garage, un poco rockabilly, y sacaron su disco Stop, Drop and Roll. El productor de este disco iba a ser Chris Duggan, también amigo de la banda, y que en 2018 iba a formar The Cover Ups, otro proyecto alterno, junto con Mike Durant y con Billy Joe. Este grupo, The Cover Ups, no ha sacado un disco oficial, un disco de estudio, básicamente se dedican a tocar covers, pero pues también es bastante interesante. Pero decía, este de Foxboro Hot Tubes es mi proyecto favorito, en el, pues básicamente son abiertamente Green Day, tiene la necesidad de esconderse tras máscaras o tras distorsiones de voz, como con The Network, y pues de este disco la verdad es que mi canción favorita fue su primer single, Holly Mary, que en ese tiempo cuando tenía una banda intentábamos sacarla, como me gustaba la segunda voz aparte, y bueno decía, desde el 2006 básicamente preparaban su regreso, como siempre Green Day se mantenía incansable, y para, bueno, pasaron 5 años para que lanzaran su siguiente disco, para el 2007 decían que tenía, bueno Billy Joe decía que tenía cerca de 45 canciones escritas, y sin embargo este disco no iba a ser producido, iba a ser el primer disco desde que Green Day se hizo básicamente famoso, en no ser producido por Rob Cavallo. Esto trajo muchísimas teorías conspirativas, sobre todo porque siendo el 21st Century Breakdown, un disco muy similar, al menos en su concepción, al American Idiot, pensaban que, pues no habían elegido a Rob Cavallo para que no sonara precisamente igual al American Idiot. Había, había más teorías sobre que, por ejemplo, en ese tiempo Rob Cavallo había sido ascendido por la Warner, y que básicamente ellos limitaban sus decisiones artísticas, y que le decían, no puedes trabajar, por ejemplo, con Green Day, hasta que, pues no nos des más resultados, un poco más lucrativos, digamos. Incluso hubo teorías acerca de que Green Day se había molestado con Rob Cavallo, porque produjo en 2006 el Black Parade, The Black Parade de My Chemical Romance. Pero bueno, la verdad es que solamente ellos, Green Day y Rob Cavallo saben la verdadera razón, pero de todas formas no buscaron a ningún iniciado para el 21st Century Breakdown. Quisieron elegir a alguien que estuviera por lo menos a la altura de este gran productor, que es Rob Cavallo, y eligieron a Brian David Beck, quien es además de un gran productor, el baterista de Garbage, y quien además ha producido entre muchos grandes discos, entre muchas joyas, el Nevermind de Nirvana, el Wasting Light de los Who Fighters, el Siam's Dream de los Smashing Pumpkins, y además el Dirt de Sonic Youth, así que bueno, pues ya uno se podía imaginar más o menos la clase de disco que nos esperaba. Y pues sí, en el 2009 sacan otra ópera rock, en este caso un disco de 23 canciones, y no solamente 23 canciones, sino que algunas, como 21st Century Breakdown, la canción está también dividida en varias partes, justo como Jesus of Suburbia o Homecoming. Y también decía, es un álbum conceptual acerca de una pareja con problemas mundiales, que se van más allá de ellos, que les trascienden, en este caso la pareja es Christian y Gloria, y precisamente un poco acerca de tanto, Gloria representando un poco la grandeza del alma, el amor, y pues Christian a la religión, un poco a los ideales. Y en este caso ya no era solamente contra Bush, abiertamente, ya no era tan político en ese aspecto, o contra la media, sino sí contra la política, pero sobre todo también a este mundo post-Nuevo Milenio, que pues también había sido dañado por guerras, por problemas económicos, por estragos en el alma de las personas, en la sociedad. Y pues la verdad es que sí suena un disco un tanto deprimente, si nos ponemos a ver el sonido, el concepto detrás de los discos producidos por Watch Big, pues la verdad es que son discos muy deprimentes, pero también llenos de una profunda tristeza existencialista, que por lo regular es rock nostálgico, canciones desgarradoras, intros desgarradores, que realmente te dan un bajón, como el intro, por ejemplo, de Viva la Gloria, o Before the Lobotomy, y sin embargo, la voz, la guitarra de Billy Joe, te dan un levantón, son como un montón de tirones emocionales, y en ese aspecto es un disco muy, muy bien logrado. Y otras como East Jesus Nowhere, inspiradas literalmente por ceremonias de bautizos, y que pues realmente son un tanto genéricas dentro del disco, pero bueno, no por ello lo hacen menos épico, después de todo, 23 tracks completos, decía, canciones que incluso tienen piezas dentro del tema, pues la verdad es que no era para menos. Aún así, no me atrevo a decir cuál es mejor, obviamente, que si el American Idiot o el 21st Century Breakdown, quizás el American Idiot tiene, por lo menos, la ventaja de que fue el primero conceptual de Green Day, que rompió, digamos, este esquema que traían, pero desde luego que el sonido se hace más maduro, por lógica, con los años, con el 21st Century Breakdown. Y un tanto impulsado, bastante impulsado, diría yo, por el éxito tan repentino, tan enorme, a nivel mundial que tuvo su predecesor, el American Idiot, del 2004, pues el 21st Century Breakdown no hizo sino seguir rompiendo los récords de venta de este disco del 2004. Los éxitos no dejaban de llegar uno tras otro en el 2009, por ejemplo, Green Day autorizó, supervisó y técnicamente musicalizó American Idiot, el musical, una puesta en escena en Broadway, tuvo su primer rock band completo, que técnicamente era el segundo en la historia, puesto que ya estaba el de los Beatles. Y este trabajo tan constante, que obviamente les había llevado a la fama, que desde luego es una ética de trabajo impresionante, pues en esta ocasión, sin embargo, les jugó un tanto en contra, porque pues a pesar de todo esto, ellos nunca dejaron de escribir canciones, nunca dejaron de trabajar, de escribir nuevo material, de pensar en ideas para canciones. Y para el 2011, solo apenas dos años después de tanto éxito y después de tantas giras, tantos videos y demás, pues anunciaron finalmente una trilogía, que iban a lanzar al siguiente año, en el 2012, y que iba a ser de nuevo una especie de declive, un tope en su carrera. Uno, dos y tres vendieron en su primera semana 139 mil copias, 69 mil copias y 58 mil copias, respectivamente. Para poner un tanto en perspectiva, el 21st Century Breakdown vendió 215 mil copias, no en su primera semana, sino en los primeros tres días de ventas. Además, dos días antes del lanzamiento oficial del Uno, el 23 de septiembre del 2012, Billy Joe anunció que iba a detener la promoción del disco, los videos, las giras, porque iba a buscar ayuda por abuso de sustancias. Además del American Idiot, al 21st Century Breakdown decía, fue el espacio más largo que pasaron para escribir un disco, para sacar un disco, cinco años, por lo que eso le permitió a los fans disfrutar, estirar, exprimir básicamente el éxito, las canciones, sentir las canciones del American Idiot, y sobre todo también alimentar las expectativas del siguiente disco. En el caso de la trilogía, salieron casi 40 canciones en menos de tres meses, sin promoción. Obviamente, el ser tan prolíficos les iba a jugar en contra. Además, estaba un poco de decepción porque dos, el segundo disco de la trilogía, originalmente iba a ser el segundo disco de Foxborough Hot Tubes. Ellos habían, así lo habían anunciado en el 2011, pero después decidieron poner a descansar ese proyecto. Y todavía encima de eso está la teoría un tanto extraña, un tanto exagerada, si se quiere, pero que hasta cierto punto tiene bastante sentido, si se piensa, si se considera a fondo, y es la teoría de la desestabilización por el cuarto miembro. Para esta trilogía, Jason White, amigo de la banda de muchos años, que también estaba, decía, en otros proyectos alternos y que desde luego tocaba y seguiría tocando en vivo con ellos, pues era presentado como un miembro oficial de Green Day, y técnicamente escribieron el disco con él. Entonces, pues esto decía, esta teoría vino a desestabilizar un poco el proceso de grabación, porque ya no eran simplemente tres personas con Rob Cavallo, que una vez más regresaba al 1, 2, 3, pero que ya no se adecuaban o ya no adecuaban la armonía de las canciones a tres personas, sino a 1 cuarto. En canciones como Kill de DJ, precisamente de esta trilogía, pues sí se siente una vibra diferente en la guitarra, no se siente mala. Sin embargo, pues creo que precisamente por la prisa de grabar una trilogía, por el tiempo en que tenían que grabar casi 40 canciones y encima meter a uno más al proceso de ideas, de grabación, de concepción de un álbum, pues no les dio tiempo, creo, exprimir, bueno, ¿cómo se puede decir? Explorar, explotar a fondo, pues este nuevo integrante, que creo que también le hubiera metido algo de frescura. Y es que hasta cierto punto, en la mayoría de las canciones de esta trilogía, también la producción se siente un tanto simple, sobre todo a comparación de discos previos, en donde había estado metido Rob Cavallo. No es mala de nuevo, pero pues sí se siente un tanto como de repente solo, como abandonados a la voz y a los instrumentos de Green Day. Ya no hay tanta orquestación como en discos previos. Entonces, pues sí se sienten un tanto, no sé si simples, pero sí se sienten un tanto abandonados esos discos. Personalmente, para mí, mis favoritos son el 2, luego el 1, que también es bastante bueno, el 3 sí es mi menos favorito, el 3 es mi menos favorito, 2 porque, bueno, primero, 1 tiene la herencia armónica, básicamente, del 21st Century Breakdown, se siente básicamente ese espíritu en los arreglos, en los coros, en ciertos solos, pero de nuevo le falta esa fuerza en la producción, en la instrumentación. El 2, pues decía, se siente también como herencia del Foxboro Hot Tubes, pero también se siente un tanto de experimentación sonora, que también me hubiera gustado mucho que experimentaran o que siguieran explorando, como en Night Live, y 3, pues sí se siente, 3 sí se siente un tanto, un tanto como, incluso Brutal Love, que es un inicio brutal realmente, se me antojaba para una canción así de desguerradora, un disco acústico me hubiera gustado mucho, a pesar de que 3, pues hace alusión a 3, a 3 cool, pero, pues que luego cambian otra vez, de repente regresan a viejos estilos, como que no termina de cuajar. De manera personal, no le iba mal a los integrantes de Green Day, seguían gozando de buen éxito, gozando, pues de buena salud, no tuvieron que recurrir a terapias demasiado agresivas de rehabilitación, sin embargo, pues muchos consideran esta trilogía como una caída de la que hasta la fecha no se han levantado, sin embargo, pues ellos lo iban a ver precisamente como, pues otra crisis más, otro miércoles, así como se dice esa frase, de que, pues estaban un tanto acostumbrados a las crisis, no era la primera, ya habían tenido varios bajones en su carrera, y pues esto simplemente lo iban a tomar para, pues crecer nuevamente, y relanzarse con más fuerza, pero esto será parte de nuestro siguiente episodio, que es básicamente uno de los últimos. En ese episodio hipotéticamente final, nos asomaremos a lo que se enfrentan todas estas bandas que crecieron en los 80s, 90s, 2000, que es, pues, otro cambio de eras, ahora enfrentarse a los millennials, a los centennials, y a lo que, pues, se enfrentaron también las bandas de punk rock como Blink-182, hablamos de eso un poco en Father of All Motherfuckers, pero, pues en esta ocasión intentaremos ahondar un poco más en ese hasta la fecha, último episodio, última etapa de Green Bay. Así que nos vemos para cerrar este especial en el siguiente episodio, eso ha sido todo de momento, y hasta la siguiente.